hola maría para mí supongo que es un placer grabarte nuevamente un vídeo maría y es como dice el dicho no como vos publicaste en el mensaje que dice siempre te van a criticar a lo que hagas siempre te van a criticar así que haz lo que te dé la gana yo creo que uno tiene que ser uno después las críticas yo como yo te dije una vez yo lo tomo como enseñanza y los que critican digamos mal de modo malo yo creo que se critican ellos mismos sí porque ellos mismos no están conformes con con sí mismos no bueno que uno tiene que aprender a separar las cosas y no vivir tanto de la gente bien ni del que dirán viste porque si uno vive del que dirán o que van a decir como que vos fijate no sé si vas a coincidir conmigo no vos o robin el amigo robin este bueno que a veces la gente es como que no vive ella misma porque vos decís que van a decir uy que van a decir uy que van a hablar entonces vos estás viviendo por el otro la otra persona y entonces yo digo una cosa tu persona para qué es para cuando tu persona no tenés que decir yo tengo mi persona soy así y bueno yo voy a aceptar siempre lo bueno después lo que digan y bueno mucha gente yo creo que no vive porque en sí misma no porque dice no es que van a decir hoy que van a decir siempre tienen algo para decir porque vos fijate este como yo siempre digo Mari es que la lengua es para todo desgraciadamente es así y si es por decir Mari este siempre van a decir yo sé de la idea y no te grabo no 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 te dejo textos como como siempre te he dejado textos porque bueno porque a mí me gusta que que también me escuches ¿no? las opiniones de tus mensajes así que bueno yo pienso eso Mari que siempre hay que ser uno mismo y bueno si uno no le hace mal a nadie este vivir uno mismo y vivir la vida ¿no? y bueno si vos misma estás conforme sentite feliz eh porque vos misma creas haces lo que a vos te gusta y en cuanto a la gente la gente siempre tiene algo por decir y para decir y por qué decir este así que bueno este vos viste que el mundo está está rodeado de oraciones ¿no? entonces bueno si uno se siente bien con uno mismo y con lo que hace es uno mismo es la persona ¿no? es como aquel artista que por ahí le gusta no le gusta a otro les gusta a otro no les gusta a otro no les gusta lo que se hace así que bueno este cada quien tiene que entender cada quien tiene que entender su persona eh su estilo y bueno eh después yo te puedo dar una opinión mira me parece que esto no es así no es asado pero no opinar ya este de forma eh digamos como que como eh de crítica o o decir porque ponele yo que ponele que se yo te digo si porque mira que ella con ese vestido o que le queda ridícula se me queda ridícula se me importa eh es tu es tu estilo tu moda tu forma de sentirte bien y cada cual tiene que ser este tal cual ¿no? como persona como uno eh se sienta mejor así que bueno Mary muy lindo eh mensaje este eh te iba a comentar el otro pero no me acuerdo el texto de Frida Kahlo eh este a ver lo voy a buscar si no lo si no lo has este borrado para comentártelo eh porque no me acuerdo muy bien lo que decía ese mensaje pero gracias Mary por este publicar en mi Facebook cosas así ¿no? por este compartir de alguna manera para que vos sepas también cheque eh mis formas de pensar este vos ya sabés bueno además estas de siete como siempre este este que soy después de todo un montón ¿no? pero bueno es para que vos sepas eh también como pienso cuáles son mis pensamientos eh este y aparte de esta linda amistad que tenemos ya Mary este así que bueno a seguir a seguir che este publicando cosas maravillosas que bueno yo te las comento eh yo te las comento eh a través de video eh a través de video eh así me me escuchas también y bueno después de que deis Mary sin compromiso y vos o Robin si llegan a verlo me me comentan por este al al Facebook eh así que bueno Mary a seguir adelante y bueno esa amiga eh es mi opinión ¿no? que que bueno que uno siempre que eh eh no roba eh no roba a nadie uno tiene que sentirse con su estilo sentirse propio y no eh eh no ver que es lo que opinan los demás porque siempre van a opinar van a criticar y van a decir yo soy de la idea que que el que se critica el que critica que se critica a sí mismo porque no se siente conforme con su vida misma entonces le da envidia a como se siente el otro así que bueno Mary muchas gracias por este lindo mensajito y bueno un saludo muy grande para ti amiga de Facebook y bueno a seguir publicando que yo te los voy a a a contestar por mensajes de textos en Facebook o por este o a través de video muchas gracias Mary y bueno un beso grande y a seguir publicando hermoso tu mensaje chao chao chao